a ver entonces ya no necesitas UP a ver ahora me voy a dar a mi mismo un pan porque ya también ando valiendo bueno, entonces vamos a quitarle todo a Patlán ya no tenía nada cronos, vámonos y finalmente yo ya no soy UP ahí está todo en video ¿quién da el banderazo de arranque o qué? oye, ¿y todos los cofres tienen premio? bueno, que cuente Patlán no, 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 no que no viste las películas primero tienes que matar a todos oye dio buenos premios es este güey molly me lo puedo encontrar este cabrón ¿Qué pasó, Moli? Ahí está, vamos a encontrar a Patlán. ¿No vas a volver a entrar, aunque sea para expectar? Ah, bueno, es que no te me has aparecido aquí como fantasma. Si entras como espectador, ¿te podemos ver nosotros o no? ¿Dónde estás? Ah, bueno, es que no te me has aparecido aquí como fantasma, pero no te me has aparecido aquí como fantasma, pero no te me has aparecido aquí como fantasma. No le vayas a soplar, pinche y fe. No te me has aparecido aquí como fantasma, pero no te me has aparecido aquí como fantasma. No te me has aparecido aquí como fantasma. Gracias. ¿No más uno? Tenemos un ganador de los pinches juegos del hambre a huevo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me van a matar los monstruos! ¡Ay! ¡Me van a matar los monstruos!